Nuestra jornada aquí en el Panteón es de 9 a 6 de la tarde, ahora con el COVID-19 hay veces que hemos salido un poquito más tarde, lógico, ¿por qué? porque se incrementó las inhumaciones que antes había cuatro, tres o hasta seis, no era máximo, de un mes para acá alrededor de 8, 9, 10 hasta 12. Pues sí, yo estoy muy a gusto trabajando aquí en este Panteón y yo también estoy al tanto, al pendiente de mantenerme, de no contagiarme y para no llevar el virus hacia otras personas. Tenemos nosotros la debida precaución, como pueden ver, lo que usamos que es la mascarilla, el cubrebocas, guantes, la protección adecuada para evitar algún contagio sobre esta pandemia, sobre el COVID. Tengo miedo, pues no precisamente miedo, sino que simplemente precaución y temor a que me vaya yo a contagiar, debido a que atrás de nosotros pues tenemos una familia, ¿no?, que hay que proteger. No sabemos realmente cuántos sean que vengan con contagiados y cuántos no, pero sí de que ha aumentado la cifra para inhumar, sí ha aumentado. A pesar de tanta incredulidad que hay allá afuera en la calle, no esperes a que nosotros seamos tu último contacto. Cuídate.